Está llegando nuestra noche, bienvenidos, nosotros somos el Grupo Pecados Se las enviamos con mucho cariño, la siguiente melodía está preparada por el prerro y el solote No se pierdan lo que se dice más o menos, así que se y que seamos con mucho cariño, la siguiente instructional en el día y de semana y que se hacen una forma banca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!